Buscamos momentos de paz y de calma, buscamos momentos de silencio, de sanación, pero no todo el tiempo hurgamos en el lugar correcto. Estamos todo el tiempo en las redes, en la televisión, en la misma calle, en esas, como decimos, búsquedas frecuentes. Sin embargo, dentro de nosotros siempre hay una guía, una voz interior o hasta un silencio que nos hace encontrar verdades. A través de la meditación, del mindfulness, del yoga o incluso de nosotros mismos, equilibrando la energía vital. Hoy tengo como invitado, tenía mucho tiempo que no lo veía y para mí es muy grato tenerlo aquí. Mira cómo se me eriza la piel con tu presencia, Tachi, maestro en meditación, mindfulness. Y yo diría maestro de la vida y de la paz, porque así te veo bienvenido. Qué gusto estar nuevamente aquí en mi casa de televisión. Muchas gracias por esta invitación, Mered. Me encanta este encuentro porque estábamos hablando desde los colores, la energía, todo se sincronizó perfecto para volvernos a ver y que nos traigas un poquito de esa sabiduría que todos estamos buscando afuera, pero resulta que está adentro. Es correcto, siempre impulsándonos hacia afuera, hacia afuera y no nos damos cuenta que ya somos eso, que eso está allí, que somos parte de y el todo, es parte de nosotros y nosotros parte del todo. En el caso de la meditación, en el caso de mindfulness o incluso en el caso de una enfermedad, cuando estamos en ese caos, cómo nos ayudan estas herramientas para decir, ok, ya va, tengo definitivamente que irme por este camino para empezar a escucharme, porque a veces estamos de oídos sordos. Correcto. Me encantan siempre las preguntas que me hacen en este programa, no fallan, son asertivas. Bueno, fíjate, lo primero que yo le digo a una persona es que hay que cambiar la programación, la programación mental. Cuando yo asumo que hay una distancia entre lo que está experimentando mi cuerpo y otra cosa, lo que yo verdaderamente soy, ahí hay una magia increíble precisamente para cambiar, no solamente neuronalmente mi programación, sino la condición en sí que yo tengo ante la enfermedad. Es decir, cuando yo pienso, yo estoy enfermo, hay una diferencia cuando yo pienso, mi cuerpo está viviendo o está transitando tal condición en este momento, entonces estoy haciendo una diferencia, una separación, y esa separación me permite a mí afrontar esa condición precisamente desde un ángulo mucho más optimista, mucho con más vigor, con más valentía y con muy buena energía. Con buena energía, porque además lo que vamos creando aquí se va uniendo con lo que está aquí en el alma y con lo que está padeciendo el cuerpo en ese instante. Pero en este caso, Tachi, escuchamos todos los días, porque incluso yo misma, yo me agrego allí, hay que meditar, busquen un espacio de meditación, busquen un espacio de respiración, y la gente dice, es que yo no puedo poner mi mente en blanco, y es que la meditación es justamente poner la mente en blanco o es que... Nada, hay muchos mitos acerca de la meditación, la meditación nada tiene que ver con poner la mente en blanco, nada tiene que ver con un incienso, nada tiene que ver, por ejemplo, con música especial, nada tiene que ver con una ropa particular, yo me he visto así, bueno, simplemente para honrar mi linaje, para honrar a mis maestros, para honrar la enseñanza que pregono precisamente. Pero la meditación, para empezar, no tiene nada que ver con el hacedor, el yo hacedor, el que está haciendo una acción, me refiero. Entonces, ya ahí hay dualidad, porque es un sujeto haciendo algo, y la meditación es un estado del ser, y si todos somos eso, entonces es más bien regresar al estado, a la experiencia del estado propio del ser. Sí, puedo entrar en un estado meditativo, a lo mejor sentado en un banquito, en una plaza, simplemente observando, por supuesto, respirando, hasta sintiendo el sabor que hay en mi boca, la temperatura, y por allí me dejo llevar. Eso es comenzar a entrar en un estado meditativo que te ayuda a relajarte y a estar en equilibrio. Sí, bueno, hay ejercicios de mindfulness que precisamente son de atención plena, y es entrenar nuestra mente precisamente a mover la atención. Ya ese es el primer paso, digamos, para entrar a una meditación verdaderamente profunda en cuanto a experiencia. Lo primero es que debo dominar la capacidad de dirigir mi mente de una manera unidireccional, hacia un solo foco, hacia una sola dirección, sentido y enfoque. Sí, entonces, cuando tengo esos tres ingredientes y estoy entrenándome, es bueno empezar por nuestro cuerpo, que es con lo que nos identificamos naturalmente, ¿no? ¿Podemos hacerlo aquí? Por supuesto. Ajá. Si yo simplemente, y otra cosa que es muy importante para los que nos están viendo, otro mito importantísimo de la meditación es que no necesito tener los ojos cerrados. Ajá. Yo no necesito tener los ojos cerrados. Lo que sí debo tener es mi mente totalmente anclada en una dirección. ¿Un anclaje? Entonces, sí, ¿qué puedo usar? Bueno, por ejemplo, hay muchos estilos de meditación, hay muchas prácticas, muchas técnicas. Una muy simple que se le enseñan a los niños, inclusive desde muy pequeño en el Tíbet, es shamatha. Ajá. Momentáneamente un espectro visible muy pequeño del suelo. Y ahí anclas tu mirada y comienzas sin dejar de mirar tu atención allí plenamente en ese punto que hayas elegido. Vas a mover tu atención es a la respiración. Ok. A cómo simplemente entra el aire y va recorriendo todo el sistema respiratorio y regresa nuevamente. Vamos a hacerlo. Bueno, tomando ese punto fijo, ustedes en casa, déjense guiar un poco por la voz y por las instrucciones, por la guía de Tachi. Y vamos a entrar un poquitito. Brevemente, sí. Claro, para dar el primer paso. Un sabor, un sabor. Un sabor, un sabor. Un sabor, además que entendiendo que es un entrenamiento. Por supuesto. Que no se logra de la noche a la mañana. Pero dando todos los días pasitos, 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 cuando nos demos cuenta estamos sumergidos en espacios de paz y de calma. Es que un ser humano promedio tiene entre 60 mil y 80 mil pensamientos diarios. Ninguno son además anclados en el presente. Las mayores ciencias son al futuro, lo que he dejado de hacer, el pasado, etcétera, etcétera. Entonces, con un entrenamiento como este simplemente vamos llevando la mente a su estado de pureza original, que es quieto. Es quieto, no es más bien ese montón de pensamientos. La quietud. Vamos a hacerlo. Soy toda, oídos y ustedes en casa, acompañen. Muy importante. Lo primero que vamos a hacer es buscar una postura cómoda. No tiene que ser una postura de yoga, pero sí que esté cómoda y que tu columna esté perfectamente erguida, derechita, ¿verdad? Hazte la idea de que te están jalando por aquí por la corona de tu cabeza. Entonces, cuando yo a los niños les enseño meditación, yo les imagino que tengo un hilito aquí y al hacer este movimiento ya se alinean todas las vértebras de la columna. Entonces, ya estamos derechitos, sin bajar nuestra barbilla, solamente nuestra mirada. Cerramos un poquitico esas ventanitas hermosas que son los párpados y dejamos nuestra mirada aproximadamente a 45, a un ángulo de 45 grados en el sueño. Fijamos cualquier punto. Es solo un pretexto para que la mente tenga un caramelo, por decirlo así, un sitio donde montar su atención. Y una vez que estamos anclados en ese punto, sin dejar de mirar ese punto, simplemente nos comenzamos a aquietar a través de la respiración. Podemos también colocar un mudra en las manos, puede ser la palma izquierda, ¿verdad? Mirando hacia arriba, la palma derecha sobre ella y ambos dedos pulgares tocándose, ¿verdad? Y lo dejamos aquí en el regazo de nuestro cuerpo y comenzamos a respirar de manera profunda y lenta. Recordemos que tenemos los ojos entreabiertos, nos vamos dejando inundar por ese silencio a través de no mover nuestra mente ni nuestra atención hacia los pensamientos, sino hacia ese punto que estamos mirando y en nuestra atención plena en la respiración. Tanto como entra el aire, permitimos que llegue hasta nuestros pulmones, toma una temperatura un poco más cálida y sale nuevamente por nuestras fosas nasales. Una y otra vez repetimos este práctico y sencillo movimiento de atención. Y ahora vamos por más, vamos a llevar nuestra atención hacia la punta de nuestra nariz, el extremo más extremo de nuestra punta de la nariz. Y ahí te anclas percibiendo también todo a tu alrededor, tu cuerpo, la temperatura de tu cuerpo, la temperatura del ambiente. Y sin dejar de mirar ese punto que te has fijado, te das cuenta cómo se va desdibujando todo el contorno, toda la forma, va perdiendo color, estructura. Y va quedando cada vez más, simplemente una experiencia quieta, silenciosa, inamovible, que eres tú, que somos todos. Lentamente, regresamos aquí, parpadeando suavemente, permitiendo que pequeñas gotas de luz entren en nuestros ojos y vamos adecuando nuevamente nuestros ojos a la luz. ¡Wow! Increíble. ¿Cómo sentimos que nos quitamos 20, 30, 100 kilos de encima? La paz y la calma que sentimos cada una de las personas que estamos en el estudio. No se puede ni siquiera describir. Desde que llegaste y en este instante, como tú dices, con una cápsula de respiración y de calma que podemos hacer en solo unos minutos, ¿no? En una pausa, allí en el tiempo de trabajo o cuando estemos en actividades en la casa. Es un stop que nos los merecemos todos, porque si no entramos en un estado de neurosis, estamos viviendo de una manera robotizada, de una manera automática. Y la respiración es un acto maravilloso, que es gratis además, por la naturaleza divina, donde simplemente nos podemos anclar en un estado presente. No hay manera que si tu atención está totalmente en tu respiración, tu mente viaje hacia el pasado o hacia el futuro. Inmediatamente te ancla en el presente. ¿Sabes qué? La gente dice, es que yo siento que en algún momento, yo estoy haciendo las cosas, pero en automático, no tengo la energía. Me despierto más cansado de lo que me acosté. No estoy conectado con la vida, estoy como un zombi. Y yo creo que ahí es justamente cuando el alma, incluso la mente, hace más bulla, hace más ruido. Por supuesto. Te dice, tienes que ocuparte. En esos casos que no es ni siquiera que estamos deprimidos, es que estamos como en automático. Correcto. ¿Será? ¿Qué hacemos para reconectarnos con la vida, en el disfrute de una respiración, de un paisaje, de un abrazo, y hasta de un café, Tachi? Maravillosa pregunta. Nosotros todos, todos, todos manejamos energía, somos energía. Ya sea eléctrica, en algún momento hemos sentido inclusive corrientazo a una cosa. A veces entramos en un ascensor y sentimos la energía pesada. O puede ser muy alegre. Alguien que llega saludando, buenos días, y tú sientes ese vigor, esa energía. Gente que en su propia sonrisa tú le sientes la vida y tú dices, yo quiero algo de eso, un poquito de eso que esa persona tiene. Entonces, eso se llama viria, o viria, ¿verdad? Viria, viria. Entonces, en San Cristo significa vigor, voluntad, energía vital, fuerza de vida. Y esa fuerza de vida está en todos, pero se nos va apagando cuando precisamente no mantenemos ese fuego interior. Eso es como un sol gigante que todos tenemos, y él va en expansión. Pero, tal cual también como una vela, pues, si no hay oxígeno, va bajando, bajando la intensidad y se apaga. O sea, esa es la verdadera muerte en vida. Es decir, estamos como un zombi, como lo acabas de decir tú. Estamos así, pero hemos perdido la falta de creatividad. Sí, estamos, pero no estamos. La motivación. Hemos perdido inclusive la productividad. Y hasta las pasiones en nuestra vida. Nos volvemos sexualmente, hablándonos solamente del sexo, sexualmente, como energía, como kundalini, perdemos también todo interés. Estamos totalmente apagados. Entonces, una manera maravillosa es a través del yoga, a través de la mindfulness, meditación. Son elementos que nos permiten nuevamente encender la viria, que no es más que una energía que está precisamente como en su base, a cuatro centímetros aproximadamente del ombligo. Allí hay un centro donde, digamos, tenemos canales que van recorriendo, de manera vertical, todos nuestros chakras y centros de energía. Y están a través de los vientos, que es lo que respiramos, el prana, recorriendo precisamente todos esos canales, toda esa energía, sumada al calor, el calor intenso. A ese fuego interno. A ese fuego interior. Cuando ese fuego interior y todos los demás componentes, 20, y los canales están totalmente desbloqueados, a través de los ejercicios de respiración empezamos a sentir un vigor, pero que parece que nos hubiésemos tomado 15 tazas de café. Te voy a decir algo, yo lo necesito en este instante, porque particularmente, yo no sé si es un proceso hormonal, si es la menopausia, si es la rutina, o si es el cansancio del día a día, estamos todos como el tanque de gasolina energética abajito. ¿Hay algo que influya más o que influya menos para que esa virie baje un poco? Claro, sí, los momentos depresivos, porque nos dejamos llevar por todo lo que es el movimiento que está afuera, y no nos refugiamos más bien en la quietud que está adentro, entonces ahí empezamos a identificarnos con todo ese movimiento, y ese movimiento nos arrastra como una vorágine en ese maremoto, por decirlo así, ¿no? Y nosotros debemos regresar nuevamente a donde está siempre quieto, que es en ese estado natural de la mente, no la mente, como dije anteriormente, por los 80 mil pensamientos diarios, no, la mente en su estado puro, verdadero, original, que es quieto, tranquila, purificada. Nos enseñaste anteriormente un pequeño ejercicio, además sumamente fácil para concentrarnos un poco en el aquí, en el ahora, estar en el presente, y además estar muy consciente de la respiración. Pero si necesitamos encender esa energía, ese vigor, ¿se puede hacer de alguna manera, de una forma sencilla? Claro, vamos a hacerlo con nuestros amigos allá en cámara. Acompáñenos, por favor, porque yo necesito esta presencia de Tachi, que para que nos conecte, nos ayude a conectar nuevamente con la vida. Vamos a ver si da chance de hacer dos, pero vamos a hacer este, que es bien sencillito, y hasta los muchachos que están aquí lo van a querer hacer. Vamos a colocar nuestra mano, que es muy importante, porque aquí hay puntos de energía y los pies en las manos. Entonces, entre el dedo anular y el dedo meñique, aquí, en la comisura, vamos a colocar el dedo pulgar y cerramos completamente el puñito, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera, a través de la inhalación. Vamos a hacer un ejercicio de tensión dinámica que se llama doble respiración con retención y relajación. Entonces, la inhalación, cuando la hacemos, cerramos el puño, inhalamos, ¿verdad?, profundamente y entramos en una tensión consciente. Todo el cuerpo lo tensamos y estamos en retención del aire. Vamos a hacerlo primero, entonces, en dos movimientos. Significa que son dos fases de respiración, una corta, intensa, profunda, muy fuerte, y otra para terminar de llenar el aire. Entiendo. Sería... Y terminamos de llenar. Ahí estamos en tensión y llevamos el ombligo hacia la columna y estamos en retención, no estamos botando el aire, lo tenemos ahí retenido en nuestros pulmones. Estamos en tensión máxima, nuestros hombros, nuestro pecho, toda nuestra espalda tensada, ¿verdad? Y nos preparamos para soltar el aire también en dos fases. Sería nariz y boca. La respiración, solo nariz, pero la exhalación, nariz y boca, en dos tiempos. ¿Qué sería? Vamos a hacerlo una vez más. La primera, de una manera fuerte, fuerte, tensa, y luego, sueltas un poco por la derecha. Le vamos a agregar un picante más. Ok. Vamos, cuando inhalamos, y estamos en retención, vamos a contraer el músculo del piso pélvico, en la parte, precisamente, donde está la energía kundalina. Ok. Entonces, tenemos ya el mudra preparado, inhalamos en dos tiempos. Entramos en la fase de tensión y retención del aire, el ombligo hacia la columna, tensamos a condición consciente todo nuestro cuerpo, todos los músculos que podamos, y estamos ahí en retención. Y empezamos a sentir ese fuego, ese sol interior ahí cerca del ombligo, que está poniéndose caliente, 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 y nos preparamos para exhalar en dos tiempos también, pero ahora nariz y boca. Ahora, uno, dos, tres. Y ahí relajamos el piso pélvico. Es increíble. Lo hacemos 15 o 21 veces, y vamos a experimentar que empezamos a sudar increíblemente. Estoy asombrada, como me empezaron a sudar las manos, y como siento que el abdomen, el plexo solar, centros energéticos, uno, dos y tres, comenzaron a calentar. Y solamente lo hice dos veces. Exacto. Porque va de abajo hacia arriba. Claro, en el acto sentí que se encendió literalmente la llama de la vela. No molesta, no me está quemando. No, es muy cómodo. Pero si siento el cambio de temperatura. Sí. Y no hace falta edad, o sea, desde que tengo que ser, a juro, un muchacho, no, no. Personas de cualquiera edad pueden hacer este ejercicio. Es muy simple, es muy sencillo. Te hago una pregunta. Correcto. Después, antes. Esas que me encantan que ya hacen. Bueno, eso es como Mafalda, ¿verdad? Además que me encanta conversar contigo, porque te vemos como un maestro. Pero yo digo, sin ningún tipo de ínfula, de ser vivo, o de ser superior, es respetando tus propias enseñanzas, para compartirlas con los demás. Y eso te lo agradezco muchísimo. Antes, durante y después del COVID, éramos unas personas. Ahora creo que muchos hemos aprendido a valorar más la vida, la salud, el cuerpo. Y tuvimos que aprender muchísimo de meditación, de mindfulness, de sanación. Y hacer el stop. Y hacer el stop. O sea, parada obligatoria. A la humanidad, ni siquiera como personas, a la humanidad. Pero ahora que queremos agarrar otra vez las riendas de la vida, que necesitamos facturar, que necesitamos movernos, ¿lo debemos hacer igual, o seguir tomando momentos de pausa, para que el cuerpo no colapse? Bueno, mira, es increíble esta otra pregunta también, porque fíjate, me da pie para decirte, sí, debemos hacer la pausa, sí, solo sí, si realmente queremos ir a una mayor productividad. Parece mentira. Sí. O sea, es decir, si tú quieres ser más productivo, tienes que hacer esa pausa, porque si no, tu mente, o sea, se satura, y entras más bien en un estado más bien donde no eres absolutamente productivo, no eres creativo, ¿verdad? Pierdes la motivación, pierdes inclusive como la brújula, hacia donde realmente vas a, digamos, a hacer los disparos correctos, para que esa energía esté bien canalizada, bien empleada, y no estés desperdiciando tu energía. Entonces, es cuando más debemos hacer conciencia de manejar nuestra energía de una manera bien, bien peculiar, para que, este, cada cosa que hagamos, este, se dé por completo, y al 100% como lo queremos. Que allí justamente es donde digo, es el tema de la intuición y la voz interior, pero a la vez de conciencia, ¿no? Es ese punto medio entre una cosa y otra. Es que hay una diferencia entre cuando te está hablando esa mente totalmente en oscilación, perturbada, en movimiento, y que se está arrastrando por esa vorágine, como te dije, a una mente que está en un estado de quietud, que está totalmente anclada, estable, además emocionalmente, automáticamente, mente, cuerpo, corazón, se están unificando, y tú puedes tomar una decisión desde un espacio mucho más ecuánime, mucho más tranquilo, y mucho más asertivo, que es una palabra que me encanta. Y sobre todo, entendiendo que la vida no depende de lo que está afuera, depende de que tú quieras vivirla en tranquilidad, en calma, en salud, en productividad, que es tan importante, y en amor. Tachi, si quieren seguir aprendiendo contigo, meditar, ir a tu escuela, cuando estés en Caracas o en cualquier lugar del país y del mundo, seguirte con todas esas cosas tan hermosas que nos das, ¿por dónde te pueden contactar? Arroba meditación activa, arroba meditación activa en Instagram, por allí me encuentran, y también la de la escuela, es vida dharma, con una H intercalada entre la D y la A. Allí lo tienen. Ahí tenemos, y vamos, tenemos cursos, vamos a todas las ciudades de Venezuela, siempre haciendo actividades gratuitas, hacemos muchos eventos al año, o sea, una maravillosa. Yo les digo, por favor, no se pierdan justamente esta conexión con Tachi, que desde el momento que ustedes lo ven, dicen, aquí fue mi momento de calma. Gracias, 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 por favor, dame la mano, porque yo quiero que esto se repita. Y quiero recordarles que la felicidad es una elección. Así es, a ustedes en casa, me despido, recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos vemos pronto.